Un youtuber de tecnología no hace un unboxing tarde, lo hace cuando se lo propone o cuando puede. Hoy por fin voy a hacer el unboxing de mi iPhone 16 Pro. Y además para mí es una alegría más grande porque paso de un iPhone 11 Pro personal, aunque el año pasado tuve el 15 fue bajo sesión y el 14 lo tuve en muy poco tiempo, a un 16 Pro, con lo cual de 11 Pro a 16 Pro vaya pedazo de salto. Por fin voy a poder hacerlo aunque sé que es un mes más tarde, como sabéis tenía todo hecho empaquetadito para viajar a Madrid el día del lanzamiento, abrir este, el 16 normal, etcétera, hacer los unboxing y todo el contenido, pero me ocurrió una urgencia, no pude y al final con los retrasos, también con el tema de que toda la demanda que había y demás no había podido conseguirlo hasta hoy. Pero hoy ya sí podemos y dejadme aquí en la parte de abajo un fuerte like y un comentario de qué vídeos queréis ver porque como ya han sabido de todo, yo voy a hacer un unboxing, creo que haré una review y dejadme aquí en la parte de abajo qué vídeos o qué análisis queréis que haga de esto, que no se ha contado sobre él. Pero hoy voy a hacer el unboxing de mi iPhone 16 Pro color negro. Así que tengo muchas ganas y por cierto si habéis pillado la referencia del principio, ponedme aquí abajo en comentarios que la habéis pillado. Así que como digo, iPhone 16 Pro que en este caso es color negro. Quería el titanio pero no pude conseguirlo, lo conseguí en negro. En este caso iPhone 16 Pro de 128 que tiene este aspecto de aquí. Una caja que ya nos recuerda a iPhone anteriores, una caja bastante finita, bastante limpita. Y vamos al unboxing. Así que ¿qué os parece si lo vamos abriendo? Y aquí tenemos los precintos. El año pasado abrimos dos, este año solo abrimos uno, pero igualmente con todo el cariño del mundo. Tiramos desde aquí. ¡Uy, qué rico! Y lo siguiente. ¡Ole ahí! Dos precintos menos y vamos a hacer el unboxing. Todo el mundo suscrito, todo el mundo con un fuerte like. Y llega el momento. Momento unboxing. Completito. Aquí está el nuevo juguete de papá. El iPhone 16 Pro en colmo. Veis ahí un color negro súper chulo incluso. ¡Uy, qué bien acabadito! ¡Qué chuladita! Vamos a sacarlo. Y ya estoy viendo ya ese botón de cámara famoso, criticado. Y que vamos aquí también a hablar de él. Antes del iPhone. Vamos a ver el resto que hay en la caja. Que no es sino el cable trenzado. Y el pin para poder sacar la tarjeta SIM. Y luego en redondo el tema pues ya no de las pegatinas. Porque las pegatinas no vienen sino de los manuales de instrucciones y demás. Que por cierto, las pegatinas es un hecho histórico que no vengan. Deben venir. Like si estás de acuerdo conmigo o la bajo en comentarios. Pero venga, vamos con el niño de papá. Y va a ser esto de aquí. Que esto, la verdad, que esté así en blanco me gustaba más cuando estaba transparente. Pero bueno. Aquí veis el iPhone, parte lateral con los botones normales. El puerto USB tipo C. Bueno, si levanto de aquí lo veis mejor. Luego en este lateral, como veis aquí, los botones. Que están la rista de botones de acción, volumen. Y como no, en el lado anterior. Pero que destaca por sí solo el nuevo botón de cámara. Un botón que ha dado mucha polémica y que obviamente también trataremos. Así que, ¿qué os parece si vamos a desprecintarlo y lo encendemos? Vamos, momento chulo y... Oh, es que gustito da, de verdad. Hasta el sonido es gustosísimo. Y aquí está, así que vamos a encendernos. Bueno, ha encendido bastante rápido. Bastante más rápido que generaciones anteriores. Así que voy a hacer la configuración. Y ahora vamos hablando un poquito de cuando ya lo tenga todo. ¿Cómo puede ser que lo acabo de sacar y ya tiene un montón de motitas de polvo? Es que de verdad, Apple inventa algo. Porque todos los teléfonos, todos los dispositivos son iguales. Y los sacas de la caja y al minuto una motita de polvo. Ya lo tengo configurado. Y la verdad, Apple, haz algo porque me he pegado media hora para poder llegar a esta pantalla de inicio. Eso creo que podrían ajustarlo para que fuera un poquito más ligerito, más rápido. Pero bueno, estamos ya en esta pantalla de inicio. Y aquí tenéis el primer vistazo del iPhone purito. Sin tocar absolutamente nada. Pero este iPhone lo que tiene es en su interior y en su lateral como cosas más importantes. Lo primero, en el lateral hay dos cosas que enseñaron. Primero, ver esos marcos súper reducidos o aún más reducidos que la generación anterior. Son un par de milímetros para mí que se nota poco. Yo no lo noto tanto, pero sí que es verdad que están ahí. Hay un par de milímetros de más en la pantalla que hemos ganado un poquito en nuestros iPhone. El siguiente cambio de este iPhone está en su interior. Y es el chip A18 Pro preparado ya para Apple Intelligence. En Europa no por lo pronto, pero sí que ya el iPhone está preparado para cuando salga. Que de hecho, a día que estoy grabando esto, sale esta misma semana con iOS 18.1. Como otra característica que trae este nuevo iPhone son sus cámaras. En este caso, mejoran todas un poquito, pero sobre todo la cámara ultra angular ahora tiene 48 megapíxeles. Que ha aumentado bastante en calidad y en resolución de lo que teníamos anteriormente. Que solamente teníamos 12 y además unos 12 bastante antiguos. Así que eso es muy bien y que ya probaremos cuando llegue la review. Pero si por algo está destacando este nuevo iPhone, como no, es por su botón de cámara. Y que como veis es este botón de aquí, esta hendidura. Y que si yo clico, pues vamos a ver el efecto que hace. Cuando pulso una sola vez, como veis aquí, me abre directamente la cámara. Además, tenemos nuevos estilos fotográficos en esta nueva cámara. A través solamente para la gama Pro de este nuevo iPhone. Que van a ser mucho mejores y que ya veremos más profundamente la review. Pero sabéis que los tiene. Como veis ahí, se ve la cámara. Si yo pulso una sola vez, como veis ahí, saca la foto. Si mantengo pulsado, me pasa al apartado de vídeo para yo poder pasar. Pero si yo clico y deslizo, fijaos que hace el apartado de zoom. Eso está cómodo o no. Y como hemos visto, hay mucha polémica con esto. ¿Por qué? Porque hay que agachar mucho el pulgar para poder llegar a ese botón. O en horizontal hay que meter el dedo demasiado. Con lo cual el dedo clica un poco en esta esquina. No me parece que esté en el mejor sitio posible. Ya lo había probado antes de tener este iPhone en mano. No me parece que tenga el mejor sitio posible. Me parece que estando un poquito más abajo o un poquito más arriba. Iría mejor para el vertical del pulgar o para el horizontal este botón de aquí. Pero bueno, es la primera versión. Veremos si eso mejora. Si clicamos dos veces rápidas, fijaos ahí que se abre el menú. En el cual yo puedo pasar a la parte del tono, de los estilos, de la cámara, del zoom, de la profundidad o de la exposición. Con un clic vuelve a estar. Y ahí puedo tocar la exposición. Me parece que es un menú que está bien cuando se entiende. Pero no me parece que sea un menú relativamente fácil como curva de aprendizaje. Para los usuarios novatos o hasta que te adaptes un poco a él me parece un poco lioso, engorroso. Porque me parece que pretende hacer muchas cosas con un mismo botón. Y que por cierto, esa función si hubiera estado bien en el botón de acción del año pasado. Y ahí sí que doble clic en otra opción hubiera estado bien. Ponlo aquí. Otra cosa importante que también se ha puesto en los iPhone Pro, en este caso solo en el Pro, no en el Pro Max. Es que su cámara pasa de ser por 3 a por 5. Cosa que ya tuvimos el año pasado con el iPhone 15 Pro Max. Y en este caso también se añade a los Pro. Con lo cual la cámara del Pro y la del Max son exactamente iguales. Así que tenemos nuevo chip que mueve nuevos estilos fotográficos. Que mueve ese botón de cámara. Que tenemos una pantalla un poquito más grande. La otra gran novedad de estos iPhone Pro son los 4K 120 fotogramas por segundo. Si vamos al apartado de cámara lenta, aquí podréis ver que pone 4K 120 fotogramas por segundo. Y que de hecho, si le doy a grabar y hablo y me muevo un poco. Esas son algunas de las cosas que trae este nuevo iPhone. ¿Trae más cosas? Puede que sí. Alguna cosilla más. Pero sobre todo habrá que ver la profundidad de estas que te he comentado. Y eso lo veremos en la review. Así que suscríbete a la campanita. Y sígueme en redes sociales porque hasta aquí el unboxing de hoy. Y lo siguiente será la review del iPhone. Nos vemos en el próximo video del canal. Cuidados mucho. Chao, chao. Chao.